Colombia, muy buenas noches, son las 11 en punto del día sábado 30 de octubre de 2021. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo baloto revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multiafortunado número 108, este colombiano que quiere hacer sus sueños realidad jugando baloto y revancha. Este año ya van cuatro ganadores, conviértete en el nuevo multimillonario con los 4.500 millones de pesos de baloto y los 16.000 millones de pesos de revancha. Comenzamos con el sorteo para baloto y la primera balota sea número 21, 2-1. Segunda balota 24, 2-4. Tercera balota 40, 4-0. Cuarta balota 17, 1-7. Quinta balota 19, 1-9. Y la super balota que entrega es espectacular acumulado es la número 11, 1-1. Mucha atención. Para revancha los primeros cinco números son... 12, 1-2, 43, 4-3. 31, 3-1. 19, 1-9. 42, 4-2. Y la super balota que entrega es espectacular acumulado es la número 2. 0-2. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega baloto revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto revancha. A un tiquete de tenerlo todo. ¡Baloto revancha!